Música 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 Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambien los demás Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambien los demás El mundo me ha de engañar El mundo me ha de engañar Si yo le pregunto al mundo Si yo le pregunto al mundo Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Si yo le pregunto al mundo El mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia Y que cambia Y que cambia Los demás Los hombres son dioses muertos Un templo ya derrumbado Los hombres son dioses muertos De un templo ya derrumbado Y sus sueños se salvaron Solo una sombra ha quedado ¡Suscríbete al canal!